El carro es muy delicado, entonces no necesito que me lo maltraten, no me vas a romper la nariz porque es parte de importancia del desarrollo. Dani, le empezamos a trabajar y ya está enojado el señor. Yo creo que el coche de tu casa no lo tienes así. Es una decisión que tengo tomada, solo quiero saber si lo puedes hacer o no. Si no, alguien más lo hará. El que paga, manda, el que paga, manda, el que paga, manda. Número 5. Jesús Higareda Padre y su hijo Jesús Higareda Jr. Empresarios gastronómicos. Ellos pidieron la modificación de un auto deportivo. El problema principal de este proyecto fue que el diseño que se mostró al cliente era muy diferente a lo que se estaba trabajando. La manera de satisfacer a este cliente fue que Martín reconoció que el diseño se modificó por lo que Martín pensaba que realmente valía más la pena y que era más conveniente, pero no lo que el cliente había pedido. Jesús y su hijo aceptaron el diseño. Pero una cosa es ver un dibujo y otra cosa es ver una obra no terminada. Y debo de darle la razón. Asumo mi error al haber modificado el diseño sin consultarlo. Al final los clientes obtuvieron el trabajo a la medida de lo que querían. La clave para dejar a estos exigentes clientes satisfechos fue que Martín tiene muy claro que en todos los negocios el cliente siempre tiene la razón. Número 4. Oscar Padilla. El director general de las funerarias J. García López. Como sabemos, una de las especialidades del taller vaca son las carrozas. Este parecía un encargo simple de este cliente. Este cliente lleva muchos años en la industria funeraria y tiene en sus filas una carroza que es prácticamente una pieza de museo. Este cliente compró el armazón de una carroza en estado prácticamente de chatarra y le encargó a Martín que hiciera magia para que la convirtiera en una réplica de otra carroza que es muy antigua que él tiene dentro de su empresa. Este cliente dejó claro que quería las cosas bien hechas y rápido, todo desde el inicio. Ya que a muy pocos días de haber visitado por primera vez el taller, regresó con la esperanza de que el trabajo ya estuviera terminado. Esto es lo que llevan. Esto es lo que llevan, sí. Martín y yo quedamos en tiempos, quedamos en fechas, quedamos en que se iban a cumplir las cosas. Y hoy vengo, hago el viaje, gasto, invierto y francamente no me tiene nada contenta la situación. Las cosas se complicaban para Martín y su equipo ya que al parecer se confundieron con las fechas. Incluso Martín y su hija estaban en Estados Unidos cuando este cliente regresó. ¿Cuál es la tuya y cuál es la mía? La mía. Además, este cliente quería un trato personalizado en todo momento por parte de Martín. Al final, con un excelente trabajo, Martín logró satisfacer un cliente que se estaba volviendo un dolor de cabeza. Número 3. Héctor. El jefe de una escudería profesional de autos de carrera. Desde el comienzo, la actitud de este cliente fue demasiado prepotente. Si me haces el favor de hablarle a todo tu equipo porque no me gusta repetir las cosas, ¿no? El carro es muy delicado, entonces no necesito que me lo maltraten, no me vas a romper la nariz porque es parte importancia del desarrollo. Dani, le empezamos a trabajar y ya está enojado el señor. La pata que lleva no es gran cosa. Pues yo no les voy a decir cómo hagan su trabajo, pero les voy a pasar las especificaciones de peso porque no necesito que pese más. Este tipo de clientes son bastante pesados porque quieren dejarte en claro que, gracias a toda la experiencia que tienen, quieren que sepas que lo saben todo y no hay manera de que les puedes ver la cara. Además, el proyecto tenía que estar listo en tan solo dos semanas. Tiempo récord. Presión total para Martín y los suyos. Ve nada más la cara que le hace Memo a Martín aquí. Al final, el equipo de Martín logró seguir todas las instrucciones al pie de la letra de este exigente cliente y no solo lo convencieron, sino que lo ayudaron a ganar una de sus carreras profesionales. Y sin decirle nada al cliente, Martín también metió de su cosecha. Decirle un detallito. Le abrí tantito la espérea. La espérea de gasolina. Sabía que no te ibas a poder aguantar. ¿Qué traes ahí en la mano? Que la ganas. Aquí la clave fue, mejor pedir perdón que pedir permiso. Número 2. Marisela Cantú y Marco Benavides. Esta pareja de esposos que también son empresarios de una compañía que renta transportes. Este fue un proyecto complicadísimo porque representaba demasiado trabajo. El problema aquí es que los clientes pidieron algo muy fuera de lo convencional. Una limusina dorada de más de 8 metros de largo. Algo así como una especie de lingote de oro rodante. Muy difícil de ejecutar. Pero Martín lo tiene muy claro. Demasiado larga, ¿no? El que paga manda. A todo esto hay que sumarle que los clientes fueron muy exigentes con la tonalidad del color final para esta camioneta. Pues querían que el tapiz que tuviera encima hiciera parecer que la camioneta estaba hecha completamente de oro. Y conseguir un proveedor adecuado para esto no fue nada fácil. Y además, para hacerlo más complicado, querían que el trabajo estuviera terminado para lo antes posible. La clave para tener felices a estos exigentes clientes fue que Martín le exigió a todo su equipo para que su principal enfoque fuera resolver problemas, a pesar de todas las adversidades que se pudieran presentar. Enfócate siempre solo en lo que puedes controlar. Así, el día de la entrega, Martín incluso quiso suavizar un poco las cosas. ¿Cómo que no está? No está todavía. No, hombre, no me digas. No te creas, no te creas. Así está, ¿qué pasó? ¿Qué asustado? Pues no se me hace momento, ¿no? Para bromas o chistes. Quedará que se me imparte mi cosa, ¿verdad? Pero ni eso logró que estos clientes dejaran de exigir. Vaya que esta clienta es bastante especial. Y todo salió perfecto. Prefiero mejor checar bien los detalles y después dar mi opinión. Ah, caray. Dígame, ¿le gustó o no le gustó? Mire Martín, la verdad, lo voy a ser bien sincera. Me encantó. Muchas gracias. Bueno, al final, lo que le encantó a estos clientes fue el gran trabajo realizado por parte de todo el taller. Y número uno. Brenda Nick Deja, la clienta más feroz de todas, dueña de una Ford Raptor. Tengo un proyecto que quizás le pueda interesar y me dijeron que eres el mejor. Ay, Dios mío. Si pensabas que ya habíamos visto a los clientes más exigentes, espera a ver a esta mujer. Una mujer súper exigente. Llegó buscando literalmente a los mejores en la industria. Y llegó por recomendación. Para su proyecto, nada más pidió cortar una Ford Raptor a la mitad y pegarla porque según ella, cuando la compró, era demasiado grande. Es una decisión que tengo tomada. Solo quiero saber si lo puedes hacer a un lado. Si no, alguien más lo hará. ¿Qué color deseas? ¿Va a ser el mismo? ¿Quieres que lo cambiemos? ¿Qué sugerencia nos quieres dar? Me dijiste que ustedes son los de las recomendaciones. Sí, claro. Obviamente también se tiene que tomar en cuenta tus gustos. Yo te puedo recomendar un verde como el de la silla. Me choca el verde. Muy exigente. Aquí Martín tuvo que recorrer a sus mejores técnicas para atender a un cliente y un gran esfuerzo para hacer el trabajo. Ya que la carrocería de la camioneta es de aluminio puro. Por lo que cortarla es una misión casi titánica. Así que aquí la principal clave fue tener paciencia. Mucha paciencia. Esta clienta Brenda es una empresaria dedicada al coaching ontológico y a las finanzas personales. Por lo que ella es muy exigente con ella misma y también con todos los que están a su alrededor. Es la mejor manera de lograr la excelencia. La idea de esta clienta es tan diferente y rara que no se había hecho algo así antes en el taller vaca. Una política del taller vaca para garantizar la satisfacción del cliente es trabajar con un 50% de anticipo y 50% contra la entrega. Aunque en caso de que las cosas no salgan bien... Si hay algo que no se hizo como lo solicitó el cliente, el pago no se puede complicar. Bueno, bueno. Y al final... Don Martín, sabe que no me encantan las sorpresas. Digo, no era necesario que la tuvieran tapada, ¿no? ¿Lo podemos considerar como un 10? ¿11? Sí. Muy bien. Y es que su cara nunca demostró que le estaban agradando las cosas. Menos mal. ¿Cómo lo hubieras resuelto tú? ¿Has tenido algún cliente de este estilo? ¿Qué? 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 ¡Gracias a la aplicación! ¡Gracias a la aplicación!